la hora del café el programa de la falange presentado por nacho larrea tardes camaradas compatriotas empieza un programa de la oral café número 256 al que estáis invitados a escuchar muy buenas tardes tomás por dos meses ya en prisión simplemente por haber participado con 13 camaradas más en la entrada de lo que los secesionistas llaman la embajada de cataluña en madrid y que en vez de entrar a la policía entraron ellos y por defender su unidad y interrumpieron el acto durante un minuto porque luego el acto se celebró lleva ya dos meses final comparaciones son adiosas verdad con otros casos y se rompió nada ni se incendió nada ni se volcó nada ni se atacó a la policía es más lo intentar les intentaron echar cosas y actos que no habían hecho pero en fin ahí está nuestro camarada dentro un saludo por si no se está oyendo aunque no sea en directo tomás muy buenas tardes un fuerte abrazo hay otros patriotas perseguidos hay otros no ya solamente los 13 que quedan por entrar en prisión sino que si no lo remedia nadie porque desde luego del parlamento ni uno porque uno es la derechita cobarde y los que teóricamente es una derechita valiente podrían haber dicho algo aunque no estén de acuerdo aunque no sean correligionarios pero es una injusticia tan latente que cualquiera debería decirlo pero claro que pasa queda mal verdad hay 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 los valientes bueno él hay otros patriotas como está diciendo perseguidos por ejemplo esta misma mañana he recibido una noticia de el correo de españa en el cual se decía que tanto esta emisora por la cual estamos emitiendo el programa mañana a partir de mañana el miércoles a las 8 de la tarde ha sido clausurado en las redes en sus redes en nuestras redes sociales por siete días cuál ha sido el delito grave que según dicen yo no sé todavía el detalle porque digo que ha sido esta misma mañana por no estar dentro de lo que llaman el consenso covid que es el consenso covid pues no lo sé me imagino que tendremos que decir todos al unísono y yo no sé si habrá que tendremos que poner unas mascarillas al mismo tiempo de que uy qué malos el covid que nos confinen más y que nos metan en nuestras casas y bueno pues no sé por lo que será cuando lo sepa por la semana que viene lo intentaré y si es posible alguien de radio y si no y si no el director y editor del correo de españa estarán aquí y nos lo explicarán también ha sido como he dicho el correo de españa y este correo de españa ha sido por lo mismo del consenso covid y además este caso ya implica ya una penalidad mayor porque es un delito de odio ha dicho en un artículo que de los que publica de los muchos que publica el correo de españa habrá dicho viva franco uy perdón y que ha sido el correo yo no he sido ha sido el correo bueno pues eso 30 días vivan los demócratas cada vez que alguien dice que es demócrata tentaros las ropas y guardar la cartera el otro perseguido lo tenemos al otro lado del teléfono es mi amigo y camarada pedro pablo peña pedro buenas tardes buenas tardes noche qué tal estás cuidado por bien esperando vuestra llamada bueno hayas has oído y sé que lo sabes porque estamos en un en un whatsapp y sé que lo has leído y hemos comentado los dos qué te parece antes de entrar en lo tuyo qué te parece lo de lo de sabes algo más porque yo no sé lo que es el consenso covid por el cual han cancelado siete días el acceso a las redes sociales a sus redes sociales a radio ya y al correo pero el correo más porque ha dicho viva españa alguien en un artículo no pues imagino que será por no aceptar eso que llaman consenso covid es por no aceptar a pie juntillas la verdad la política que está siguiendo que está siguiendo el puesto occidente sobre sobre el covid que es confinamiento restricciones toscalladitos toscalladitos eso que llaman la vacuna que como muy bien escribía hoy un chaval en facebook no dicen las vacunas es la vacuna como si sólo existiera una y fuera el no sé la salvación la salvación suprema que luego es mentira además que es mentira es evidente pero vamos que ellos mismos están reconociendo ya pero bueno están reconociendo que no que son vacunados no inmunizados y cosas de cuando porque si tantos vacunados hay y eso inmuniza pues no habría problema en contagios por ejemplo en plena libertad claro en fin bueno pero vamos a hablar que era el motivo de la llamada porque del tema del covid hablaré si puedo también la semana que viene para ver esto que del consenso covid y traeré a alguien que sabe bastante de todo ello para que nos explique cuál es la verdad revelada de estos demócratas entonces el pero el caso es que tú hace una semana lo comenté aquí en el programa pero no pude hablar contigo porque estabas todavía en la plaza de castilla declarando ante el ante el juez de la juez en este caso que pasó la semana pasada que fue apareció la guardia civil en tu casa pues efectivamente justo hace una semana el día 6 el martes a las 9.35 de la mañana oigo unos golpetazos pero golpetazos en la puerta tremendos no hay timbre en tu casa o que sí sí hay timbre pero debió ser que les parecía poco entonces ya algunos unos golpetazos tremendos abrí me dirigí pensé que que no sé que algún vecino le había pasado algo grave porque por la urgencia es que para algo grave que para que pasar y al abrir la puerta pues me encontré a la puerta me encontré cinco varones y una al fondo una una chica y van todos de paisano y lo primero que nada más abrir la puerta digo qué pasa y me sacan unas placas o unas 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 carteras yo no llevaba las lentillas en ese momento a mí me ha costado muy tarde muy tarde me ha costado a las cinco y media a la mañana sí sí me estuve leyendo y me acababa de levantar la mañana a las tardas no y media y no había tiempo ni a desayunar ni a hacer nada me miro y digo bueno no sigue me es en muerte civil por favor nos tienes que acompañar pero además te hablan yo como si te conoces en toda la vida pero nos tienes que acompañar tenemos que ir al juego muy nerviosos tenemos que ir al juzgado no cruzaron la puerta no cruzaron el embral tenemos que ir al juzgado a la hora de comer estás aquí te traemos nosotros mismos a la hora de comer estás aquí no cruzaron porque no tenían orden de no tenían orden de entrar en mi domicilio por lo cual si no hubiera querido salir pues me hubieran esperado la puerta claro y saben saben que tú eres abogado además claro y me dicen digo bueno esto a qué sé bueno me oye mira tienes que venir repetía si si no vienes por las buenas vamos al juzgado pedimos una orden de ingreso el de entrada y registro y derribamos la puerta y claro como yo sé no tiene sentido esperar cuatro horas más o cinco horas más a que traigan la orden y volver a repetir esto es que era una chorrada pero bueno vamos a lucharme es imposible o que eso ya es mucho tal total que ordenó el que mandaba el jefe del grupo ordenó a todos que se bajaran a la calle se quedaron ellos en el umbral les dije pasar pasaron no se atrevían a entrar dentro va a sacar la puerta no hombre ellos y claro que eso es un truco eso por lo correcto sí claro pero a ver que si este tiene alguna pretensión especial no lo tal que bueno me vestí después de las lentillas y me llevaron a vamos a ver bajamos eran dos coches a un metro agujero de uno de ellos que iban el conductor un acompañante con él que era el uno de los jefes del grupo y detrás pues iba hago un guardia civil y yo y nada me mandaron a la comandancia de me transportaron a la comandancia de la guardia civil que está en tres cantos en tres cantos pase a un des me pasaron a un despacho y entonces empezaron bueno en el camino me leyeron los derechos en el coche me leyeron los derechos uno dijo no se falta si es abogado de otro bueno yo tengo la obligación de leerlos que es verdad claro me los leyó tal entonces ya me dijeron que podía hacer pues llamadas a designar un abogado que si no me ha sido designado oficio designé a un amigo y camarada que es abogado de la falange después me pidieron que me dijeron que si quería llamar a un familiar no que se llamara un familiar por no armar la pena si voy a estar en casa claro no merece la pena y luego que llamara a un amigo y ahí me pusiera todo el conocimiento de lo que se estaba produciendo y porque hay una tercera llamada que es el abogado un familiar y un tercero no vamos a un interés y nada ya tardan mucho porque son los atestados de la guardia civil son pesadísimos repiten porque tú implicaba las cosas bueno es tremendo total que estábamos a las 10 en esto en tres cantos y salimos de allí pues yo creo que fue a la a la una y cuarto a la una una y cuarto una cosa así y me asistió el abogado no declaré porque no me explicaron los motivos claro me explicaron los motivos de la detención ellos tampoco tenían interés en tomarme de declaración supongo porque vamos yo me negaba declarar pero en cualquier caso como ya estaba el asunto residenciado en en un juego de la instrucción pues es allí donde tengo que declarar y fuiste y te llevaron a la plaza castilla y me llevaron otra vez en coche a plaza de castilla y en plaza de castilla estuvimos pues mucho tiempo estuvimos llegaremos como la una y media y estuvimos como hasta las dos y media en el departamento de la guardia civil que es próximo al departamento penitenciario los calabozos de plaza de castilla depende del departamento o sea es un departamento penitenciario que depende de instituciones penitenciarias está está asistido por atendido por por funcionarios de instituciones penitenciarias a las dos y media pasé ya a disposición de ese del departamento penitenciario y bueno a las tres menos cuarto vino el abogado que estaba mucho antes que nosotros ahí esperando le comunicaron que ya estaba a disposición a disposición judicial bajó nos entrevistamos y me dijo mira se han ido a comer eran las tres menos cuarto y me dijo a las dos y media se ha ido se han retirado la juez y los funcionarios a la vamos con la secretaria el fiscal y tal a comer y hasta las cinco y media no no reanudan las las declaraciones total que estuve en los calabozos hasta las seis y media una cosa así subí informe de vamos a ver no declaré pero sí sí señalé una cosa que es que claro la guardia civil de todo esto al parecer procede de una investigación vamos a ver la cuestión se inicia con una investigación o sea que es que estos hechos estos hechos el procedimiento se inicia con una investigación del servicio de información de la guardia civil de las congadas alucinante no que no tendrá problemas más importantes no hay como homenajes a etarras que mirar mis correos o sea mirar mis publicaciones en fecú entonces se inicia con una actuación vuelvo a repetir del servicio de información de la guardia civil de las congadas que me sigue desde hace dos años mis publicaciones que ha ido tomando notas y al parecer considera que hay los presuntos delitos de injurias a la corona de injurias a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad del estado y un delito de enaltecimiento del nacionalsocialismo que pudiera ser constitutivo un delito de odio entonces remite el laboro de informe y lo remite a la fiscalía del odio de madrid porque claro como yo resido en madrid mis publicaciones en madrid sería competente lo jugado de madrid la la fiscalía del odio de madrid presenta una querella contra mí ante los jugadores de instrucción al parecer en abril a mediados de abril en este año y bueno se recaen se reparten al jugador de instrucción número 4 como yo resulta que había cambiado de domicilio en el 17 de diciembre de este último año de 2000 de 2020 pues te mandaron al antiguo domicilio lo mandaron al antiguo domicilio en concha espina pero se no vivía en concha espina y entonces en vez de actuar el juzgado trató de hacer lo correcto que es comunicar a la fuerza de seguridad del estado les ordena que se ordena una averiguación de domicilios una diligencia tan sencilla como es la fuerza de seguridad del estado averigua el domicilio lo comunican y te citan bueno pero la guardia civil lo que dijo es que yo cambiaba sistemáticamente del domicilio con lo cual era imposible localizarme y que procedía a la orden el jugador de instrucción claro fiándose de lo que decía un oficio un oficio formal de la guardia mandó la orden de instrucción fíjate lo que he cambiado yo de domicilio que tengo cumplido 69 años el 29 de junio y hasta diciembre de los 68 hasta los 68 y pico viví en el mismo domicilio concha espina eso es lo que yo he cambiado eso es lo que he cambiado de domicilio como se llama sistemáticamente bueno pero yo vamos como vamos a seguir en contacto y irás conectando con en fin tenemos llamando para saber cómo va todo pero de fines es es de broma supongo que el retraso en tomarte la declaración y todo el tiempo que estuviste en casa de castilla desde desde la hora de comer será porque claro como y tuviste injurias al rey delante estaría medio parlamento catalán media y el 50 por ciento como poco de la ciudadanía en cataluña que quema de retratos y y todo esto me imagino que estarías detrás de ellos supongo claro estaría sí supongo que que me tratamente me darán un trato salvo con doble vara de berí pues me darán un trato parecido al de ellos porque no sé que para un retrato del rey boca abajo en un acto público se considera libertad de expresión pero si yo digo que es que constituye traición el transportar las tropas en desde de feuta al báltico y que en lugar de entender por enemigo a marruecos que es el verdadero enemigo de españa nos metemos en los intereses de los eeuu pues si yo digo que eso es traición pues entonces sí claro hay que hay que ser severo bueno pero seguimos en contacto y lo importante era saber que supieran los oyentes y vídeo oyentes también que lo que te ha pasado y que la persecución es sistemática ya y ya no es casualidad las cosas nunca pasan por casualidad y ahora están siguiendo muy aceleradamente todos los todos estos hechos y todos estos hechos siempre conectados con lo mismo y con los mismos efectivamente bueno ya te digo bueno pues muy buenas tardes gracias por atendernos y un placer venga pues un fuerte abrazo amigo un fuerte abrazo nocho venga hasta luego bueno después de esta de esta llamada telefónica para que supierais he dicho ya en un momento tres casos cuatro casos pues porque radio ya y el correo son dos en un momento y los que vendrán bueno voy a pasar a presentaros cambio un poco el orden pero creo que es interesante que supierais lo que había pasado voy a presentar a los tertulianos de hoy por un lado está nuestro amigo camarada y técnico super guay y que gracias a él estamos viendo estáis viendo el programa carlos chinchilla buenas tardes carlos que tal buenas tardes nacho muchas gracias por la invitación por por dios y pablo márquez que también es camarada y y ya está una vez aquí pues pablo muy buenas tardes hola nacho qué tal buenas tardes hola carlos muchas gracias por invitarme venga pues vamos a entrar porque hemos 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 estado hablando un pelín demasiado pero bueno vamos a vamos a intentar ir más rápido vamos a hablar de antes entrar en el fondo de la cuestión de los nombramientos del gobierno de sánchez vamos a entrar desde la superficie ha habido unos cambios unos cambios importantes en cuanto a número no en cuanto al fondo porque yo no sé mantiene y bueno hay que quitar a gente porque él decía sánchez dice que el los cambios éstas era para reiniciar y para comenzar ya la recuperación económica y y un y y más avance mayor sobre con el feminismo recuperación económica si es quieres cambiar lo que no haces es mantener a la que nos ha ha llevado a la situación en la que estamos que y la es más la pone de vicepresidente primera y lo del feminismo pues no lo sé qué más feminismo quiere no sé desde luego sí que hay y es lo único que se puede destacar de los nuevos que hay 14 mujeres y ocho hombres bueno seis más dos carlos para mí es tan sencillo como que el gobierno más bien pedro sánchez quiere romper con la imagen del gobierno de la de la pandemia y pasar pasar de alguna manera página porque evidentemente esta crisis le está pasando factura aunque no en la medida que creo que sería que creo que sería lógica y justa en este momento pedro sánchez que es un tipo que siempre se fía se fía muchísimo de las encuestas de la demoscopia y de todas estas tendencias de los gurús de la comunicación política y demás por eso supongo que hablaremos también en algún momento de iván redondo y la importancia ha tenido en el gobierno de pedro sánchez e incluso en construir el liderazgo de pedro sánchez decía que pedro sánchez le dan muchísima importancia y se fía muchísimo de lo que le dicen desde el cis de tezanos por eso se ha empeñado en tener a uno de los suyos a uno de los que va a dar siempre la cara la cara por él y por su partido y pedro sánchez además es que es una cuestión evidente que allá donde va le aguchean le silban le insultan y no puede salir a la calle si no es rodeado de un fuerte dispositivo policial entonces pedro sánchez sabe que es un muy mal momento para su popularidad para su imagen para su gobierno y es bastante lógico y otra pregunta es sin embargo mantiene a todos los de podemos bueno yo no sé si es porque no se empanada y no y los y los ministerios que son creados ad hoc para esta gente y de bueno que nos da igual o que no puede tocarlos no además no sólo es que no asciende a una vez claro evidentemente lo que te iba a comentar que no sólo no teniendo la oportunidad por ejemplo de con el tema de con él con lo que ha salido de filete garzón no que tenía la oportunidad perfecta de haber dicho bueno contradice lo que yo digo pues ya lo pones en evidencia lo lo destroza de manera pública porque además se lo dice delante de todos los españoles en una comparecencia en un prime time de televisión y lo que tú dices que además no sólo eso sino que a a la inútil de yolanda díaz la coloca como como vicepresidenta yo creo sobre todo el fondo que tiene es es un poco pues lo has dicho no el tema del de los de los de los observatorios de género de las políticas medioambientales y demás va un poco todo enfocado a esa dirección si das cuenta además hay tres tres de las ex alcaldesas o queriendo enfocarlo el giro al municipalismo pero ahí hay una connotación también de el tema de aragón de garcía paje en fin ahí hay una connotación de creer como quitarse de en medio a los que tiene un poco de competencia a lambán en aragón a garcía paje y con con personas que son de su programa político yo en lo que se refiere a podemos a que continúen todos los ministros que además están muy desgastados creo que es evidente que pedro sánchez los ve como rivales y quiere que se desgaste se acentúe y se prolongue a lo largo del tiempo porque además a la vista irene montero tiene una posible imputación por la por la cuestión del sueldo de la cuidadora de su niña esto se va a dilucidar próximamente en los juzgados y evidentemente la vas a picar va a dañar su imagen y la van a cuestionar probablemente incluso desde sus propias filas pero es que además en podemos ha pasado algo y es que es un partido que se ha desarbolado en los últimos meses y muy especialmente con la salida de pablo iglesias es que en podemos no hay banquillo aquí en esos otros a quien ponen y el banquillo que es que además de lo que tiene la primera vez claro los temores que tienen en el equipo son si tenemos a llorar a guione belarra ocupando nada menos que un ministerio del simple y llanamente porque es amiga de la ex del jefe entonces y la ministra y la ministra de igualdad de igualdad evidentemente yo creo que está perfectamente claro que pedro sánchez está buscando que el desgaste llegue a tal punto que la la pérdida de credibilidad y la erosión de podemos y que alguien a quien echar el muerto evidentemente le dejen el siguiente gobierno o en las siguientes elecciones la hegemonía total de la izquierda sin ningún cuestionamiento y que podemos acabe más o menos como ciudadanos por la izquierda y además va a procurar o eso parece una muy buena relación con con más madrid y con esa otra izquierda más moderada de lo que en su día fue podemos para de alguna manera tapar la fuga de votos que pueda que pueda surgir por ahí entonces creo que pedro sánchez en eso es inteligente en eso es inteligente evidentemente para sus propios intereses para los de los ciudadanos es un desastre que siga esta gente uno de los últimos consejos que le ha dado a iván redondo que también ha caído por su propio peso como es que es que atención los amigos y los y los inasequibles los que están pegados a él porque se ha cargado a ávalos claro ya pero con ávalos ya lo tenía más que cumplido sí pero se enteró se enteró casi por la televisión de que estaba estaba con el tema de hecho de hecho de hecho ahí bueno no sé si ha podido salir el el corte de el corte de de las declaraciones de ávalos diciendo que él no que él había quedado llegado a la política para quedarse y que no ha estado yéndose otros quizá estén en la política de paso no yo viene para quedarme bueno sí ya ya pero decía a continuación que a mí no va a que viene para quedarme y a mí no me va a quitar aquí nadie bueno pues ya estás en la calle chato porque aparte era coordinador desde el psoe si era el secretario general si no recuerdo mal después del presidente del partido el cargo orgánico de la organización en la que tiene el control efectivo del partido y el que además hace una cosa tan importante como dar al botón para validar las listas electorales desde los diferentes desde las diferentes agrupaciones y entonces esto en cualquier partido político con tal capacidad de representación y en una empresa de colocación como como al fin y al cabo se empezó esto es importantísimo y además antes 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 ha mencionado la llamada de atención el toque que de alguna manera a pedro sánchez le está dando a los varones que de alguna podría de alguna manera podrían cuestionar su liderazgo desde aragón castilla la mancha etcétera que además son quienes más críticos han sido en público con sánchez por por el indulto y por su y por su proximidad a los separatistas de alguna manera además les está diciendo a lamban y apaje especialmente vosotros veréis pero yo ya tengo a dos ministras de vuestra propia territorial de la propia demarcación que van a estar durante prácticamente dos años en primera línea mediática y política promocionándose y en el momento en el que me calentéis las narices más de la cuenta adiós y hay otro caso ya quiero entrar ya en el fondo no pero y es el caso de feliz bolaños que sustituye a carmen calvo que era la vicepresidenta vamos y y y y y y y y piojo de la lista de no nos falta ni uno aquí de los tontos el y de feliz bolaños lo único yo estoy leyendo el currículum lo único que se le destaca es sus gestiones para la el acuerdo con podemos para la formación del gobierno sea un éxito bestial y luego la exhumación de de franco pues al cubre eso sí eso eso también tiene tiene mucho que ver en el diseño del estado de alarma que se produjo en marzo y y bueno y sobre todo que es el que posiblemente lo de murcia también le ha tirado al cuello a iván redondo diciéndole que él no pretendía ser ministro que lo de ministro que se tiraría el barranco por el presidente y bueno sobre todo que que una de las cosas más fundamentales que a mí me ha llamado la atención es que ha tenido que retrasar la la firma de la memoria democrática porque no se la sabía es lo que suele pasar con con todos estos que tampoco la que sale se lo sabe no no por supuesto si tú llegas a la mirada la vecina del cuerpo le puedes decir quieres ser ministra de algo que me voy a inventar y tal y la puedes hacer ministra perfectamente luego lee sus currículum y todos ellos tienen un máster todo hay algún hasta que rasca es un poco claro algún licenciado en derecho que de repente o de telecomunicaciones si era la de la que sustituye al astronauta sí efectivamente esa tiene esa es la única que tiene una institución los demás según ella según lo que dicen ahora vamos a un poco al fondo para pasar enseguida a otros temas más interesantes porque esto en realidad este problema de cambio de ministros incluso de gobierno e incluso de partido que soluciona evidentemente nada o sea yo creo que antes he dicho que esto para el peso ya lo mejor es magnífico y para los intereses de pedro sánchez puede ser en fin puede que hayan descubierto la pólvora pero para los españoles para la nación para nuestra prosperidad en todos los órdenes en el sanitario porque supone que estamos en una pandemia terrible de la que todavía hay que ocuparse mucho y que habrá que tomar muchas decisiones porque está empezando a subir de nuevo el número de los contagios y demás deberíamos tener personas que nos hicieran sentirnos más o menos seguros que confiásemos en su solvencia en su solvencia política intelectual técnica y demás y lo único que vemos o la impresión que yo tengo es que seguimos en la política de mercadotecnia y en la política de imagen son personas que tienen todas todas un perfil muy parecido unas edades bastante parecidas y que al fin y al cabo están vendiendo poco más o menos telegenia es el gobierno de los de los guapetes salvo por iceta que es el único señor bajito de calvo que hay por allí son todos pero tiene mucha marcha sí bueno para deportes es fenomenal señoras más o menos deportista nato este señoras más o menos con buena imagen que siempre van muy bien vestidas preferentemente con modelos de modistos españoles etcétera etcétera pero al final el proyecto político sigue siendo el mismo desastre el mismo vacío estamos de nuevo asomados al precipicio como con los anteriores gobiernos de sánchez y esto además también habría que plantear sólo un tío que tiene que hacer 17 cambios de gobierno igual es que al final el que manda y el que elige a todos esos ministros que ha ido es el que tiene que dar la cara elige que tiene que asumir alguna vez creo que en menos de dos años de gobierno no ha hecho como cinco renovaciones de ministeriales que te quiere decir eso que es que no siempre nada que da igual pese que su hermano o que estamos atrasados un lustro y bueno no un lustro una centuria y que estamos en plena de la restauración y los gobiernos de la restauración una pregunta pero luego viene la salvación si se quitan los del psoe no pues mucho me tengo que no el sistema el sistema seguirá siendo el mismo claro herederos de la de la de esta constitución del 76 o este régimen del 78 como le quiera llamar porque en realidad son todos los perros con diferentes correas o sea te pones igual pasa lo mismo con él con el pp porque esta situación en la que estamos ahora mismo recuerdo que por ejemplo el tema de los indultos que algo que hablaremos luego no viene solamente del partido socialista hay que recordar el pacto del majestia que hay que tener claro que el que el pp tiene mucha culpa de lo que ha pasado hasta lo que hasta nuestros días y sobre todo en el tema de los indultos de la secesión y la situación que hemos llevado en cataluña ibas con galas y bueno y en galicia que controlan ellos en valencia que han estado controlando antes de hasta antes de ayer etcétera etcétera no y en andalucía que con el soporte de los de la derecha valiente no han cambiado nada de lo que decían que iban a cambiar nacho decías antes que si la alternativa lo que podría venir detrás o después de sánchez iba a ser mejor peor similar o nos íbamos a quedar poco más o menos en las mismas y este es un buen ejemplo el de andalucía porque en andalucía la el cambio yo creo que se ha notado se ha notado bastante poco sigue siendo una una región con un paro juvenil que es verdaderamente dramático y alarmante y allí siguen más o menos en las mismas el problema está en que probablemente detrás de sánchez venga otra vez sánchez yo creo que ahora mismo hay demasiado optimismo en cierta en cierta parte de la derecha mediática pero es que la realidad la aritmética es la que es y el partido popular con box no pueden o lo tienen muy difícil para alcanzar una mayoría absoluta por sí mismos y nadie no tienen a nadie con quien con quien va a dar los ciudadanos ciudadanos es una tarta que prácticamente ya se han repartido o que prácticamente ha devorado el partido popular y box probablemente se podrá conformar con quedarse como está y el partido popular para crecer a base de devorar a ciudadanos a base de quedarse con algún voto con parte del voto de centro y la ayuda inestimable de separatistas y pero es que al final la suma para la para la formación de gobierno es la que es y el partido popular y box no tienen a nadie a nadie en todo el espectro parlamentario con que impactar y todos los separatistas todos los espabilados del tipo teruel existe y todos los regionalistas toda la izquierda ultramontana y demás van a ir sí o sí a formar un bloque muy parecido al que hay ahora y conseguir revertir esa situación y volcarla ya sea ahora o ya sea dentro de dos años si es que además se produce esa recuperación económica a la que todos fiamos en los fondos europeos yo sinceramente además soy muy escéptico y desconfío profundamente de que eso se vaya a producir aún así incluso digo aunque se celebrasen las elecciones hoy partido popular está muy inflado está el pletórico después de después de la victoria madrid pero sinceramente creo que a nivel nacional a nivel nacional esto no no le convierte es que tiene en él tiene mucho que ver el apoyo que os digo el apoyo del pnv de el apoyo de los excepcionistas catalanes que tienen una cuota de voto que su voto vale el triple que cualquier en cualquier sitio de la ley electoral que no la ha cambiado ninguno de los partidos ha querido cambiar uno de los dos pensando que les favorecerían ahora se han encontrado con este tema francamente yo creo que esto para mí va a dar igual que venga al pp que venga aunque de la que sume de cualquier forma vamos a hablar otra vez la semana pasada estuvimos hablando de los indultos entonces para no repetirnos con las mismas cosas vamos a intentar cosas que dejé que dejamos el tintero por por el tema del tiempo no y pero me gustaría que vosotros comentarais se hablaba mucho ya pasado de puntillas porque no lo ha denunciado nadie que la firma del rey que es la primera autoridad el jefe de estado de la nación ningún partido dice nada de que esté afirmado como un autómata bueno es que no puede y cuando hablas con la gente que son monárquicos o pro monárquicos o pro constitucionalistas o pro leches es que no puede hacer otra cosa estuvimos hablando de la del informe de insisto que no me cae bien el personaje pero nada bien de mario conde y luego de un magistrado tribunal supremo el de salas que emitió un informe en el 2014 con lo cual no se sabía esto y dice que sí que tiene posibilidades de hacer si quiere hacerlo claro entonces qué pasa en los países estamos nosotros aislados nuestra situación es diferente que los países de alrededor que pasan los países del entorno digamos homologables con con nuestra democracia zandunguera pues mira yo va a sonar un poco a broma no pero he estado buscando en diferentes canales a nivel internacional se había producido una situación similar y me he tenido que remontar a la escocia de maría estuardo y allí sí que se daban indultos y demás pero pero en este en el actualmente no encuentro ninguna situación hombre habrá que ser un experto en derecho internacional no no en mi caso pero pero no es no encuentra fácilmente un caso igual algo algo parecido desde luego yo voy a poner sobre la mesa y carlos por ejemplo ya que hablas de maría estuardo y todas estas cosas y todas estas historias voy a poner de nuestro entorno no ya francia que es parecido a españa en ese sentido lo que pasa es que la iniciativa obligatoriamente recae en el que pretende ser indultado cosa que no ha pasado en este caso podríamos hablar de portugal que es el presidente que se reserva la medida de gracia obviamente oyendo al parlamento oyendo al al gobierno a través de suministro de justicia ese pero no es monarquía tengo también el caso de italia que son las cámaras legislativas con una mayoría cualificada que de dos tercios para que eso tenga la media gracia y obviamente con el visto bueno del del gobierno que diga que sí que los indultos pero la decisión está en el presidente gobierno coño otro país democrático y vecino vaya por dios reino unido monarquía la capacidad corresponde únicamente a la únicamente a la corona es una preparativa de la reina y está sujeta a condiciones que están recogidas en el bueno en el habitation of offenders act de 1974 no del del siglo 18 de 1974 y necesita que estén en prisión 10 años o sea que tampoco y tiene la prerrogativa la reina en este caso y bérgica y te dejo carlos si sirlo lo mismo de forma similar a lo que a lo que estaba diciendo del reino unido que hoy había los ministros y miembros del gobierno si ellos oponen obviamente no pero si está de acuerdo es el el rey el que decide y llegamos a españa alejó un patán que simplemente está ahí de autómata claro el simple hecho de que los indultos sean un mecanismo una rémora prácticamente medieval de que recuerda a las monarquías absolutas nos hace pensar que estamos en un mundo que tiene muy poco muy poco sentido que se enorgullece de muchas modas modernidades y muchas historias y sin embargo luego estamos o están más bien defendiendo este tipo de recursos que no son más que la puerta de atrás para que los partidos políticos hayan liberado exonerado a todos los corruptos que han sido y que serán de la cárcel y de la responsabilidad que se merecían porque para esto es para aquí lo que han utilizado siempre los indultos no como medida de gracia no para reparar daños porque imaginemos por ejemplo que además esto es bastante y necesitan reticimiento también por supuesto pero mira un ejemplo nacho es tomás bor que es un chaval bastante joven y que el delito por el que le condenan ocurrió hace ocho años se supone que las penas de las penas de cárcel tienen la misión de reinsertar cuando a una persona le destroza su vida y le haces ingresar en prisión 88 años después de haber cometido un delito eres una persona joven y en ese momento podías estar estudiando y ahora tienes un trabajo estás formando una familia y demás lo que hacen no es en absoluto ayudarte a que te reinsertes sino que están destrozando la vida en ese momento podría tener sentido una medida de gracia los nuestros no van a pedir ninguna medida de gracia porque no se arrepienten en absoluto de haber hecho algo tan digno y tan valiente como defender la unidad de españa o sea que a lo que voy es que el indulto en sí es una medida absurda y además se ha utilizado y es perfectamente perfectamente evidente y lo sabe desde el tribunal constitucional al último militante del peso de podemos se ha utilizado para prevaricar se ha utilizado para comprar el apoyo de esquerda republicana que además yo tampoco me creo que esté garantizado y en cuanto al rey y en cuanto a lo que el rey puede y no puede hacer lo que es su competencia y lo que no hombre yo creo que es bastante fácil recordar que el rey ha hecho cosas cuando le ha dado la gana el rey emérito que no podía hacer precisamente por eso se encuentra ahora en los emiratos árabes cuando han querido y les ha interesado han hecho cosas que no podían hacer lo han hecho con testaferros con amigas etcétera etcétera volviendo al ejemplo del rey emérito a veces incluso ha ido más allá de las que se supone que eran sus capacidades constitucionales nos lo ponen como ejemplo de salvador de la democracia por aquella intervención televisiva del 23f acaso no podía al menos el rey actual es el heredero felipe haber hecho algún tipo de pronunciamiento político como en su día también también hizo el 1 de octubre esto de que el rey no puede hacer otra cosa aparte de las raciones de las razones que han producido mario conde otros magistrados el magistrado salas y demás creo que están las más evidentes y es estudiar la trayectoria de los monarcas y es que cuando han querido y cuando les ha dado dado la gana han ido más allá han cruzado la línea roja y en este caso simple y llanamente no les ha dado la gana es que es curioso además no cabía esperar otra cosa y quien tuviera nada es absolutamente infantil es como que vamos a ver es evidente pero no creo que no existe entonces lo que hicimos en el programa anterior fue decir bueno el tribunal supremo cumplió su deber el tribunal de cuentas también etcétera y la fiscalía también muy bien para delimitar dónde estaba la responsabilidad en el gobierno y en el jefe del estado casualmente en todo lo que ha pasado y hablamos ya porque lo digo para como no no estabas en el otro programa pues para no entrar ahí sino a partir de lo que dejamos por decir está aparte de la perjurio de que de 1969 del monarca emérito está la entrega de sahara de 1975 que engañó y estuvo en la semana pasada un amigo y un coronel en la reserva que estaba precisamente en el sáhara y que a los jefes les dijo nada más de alentar a las tropas de españa la unidad no sé cuántos porque era una provincia del sáhara española a los jefes ya les iba diciendo que esto nada que ya estaba entregado y que que calmaron un poco los ánimos control a la gente y que nos íbamos o sea sabía lo que estaba haciendo después de la desclasificación de los papeles de los de la de la cia y no solamente de la cia también se ha sabido que hubo una reunión en la época de carter de jimmy carter vino aquí un embajador de cárter con el embajador de aquí y ese esa reunión se ha desclasificado también el emérito ceuta y merilla las iba a entregar de hecho yo no lo sé que o sea que es siempre yo con ello nunca aceita merilla para no enfadar a su monarca hermano es que siempre van en la misma dirección no hacen nada pero siempre que dejan de hacer es siempre la misma dirección porque llegamos ya bueno 23 efe ni te cuento para cargarse al ejército y a posibles reacciones dentro del ejército ante lo que estaban haciendo pero llegamos a felipe sexto la inhumación de franco la firmó felipe sexto y estaba firmando su propia la exhumación pero estaba firmando su propia exhumación o su propia ilumación por ir un poco tener un hilo continuo temporal no o sea primero habría que que acordarse lo que nos lo nombraba no que el rey juan carlos cuando jura ante dios y los santos evangelios bueno ahí están todas las hemerotecas efectivamente el otro día además lo vi porque es curioso que sale en la página además le dedican un soneto de luis santiago de jose luis santiago a un traidor que lo viene al pelo luego lo del sáhara bueno pues se produce la me parece que la firma del tratado se produce el acto de la paz o lo que como le quieras llamar se produce cuatro días antes de la muerte de franco un 16 de noviembre y la auténtica traición y la salida de sonrisa lo comentaría el coronel que se hizo aquí que la verdadera traición fue con el ejército se hizo huir de allí un poco más o menos que con el trago entre las piernas luego bueno lo de la amnistía que no lo has comentado si la amnistía del 77 venía de una ley parcial del 76 ampliada al 77 en la que se ponían a los presos políticos que hubieran tenido algún delito entre el 18 de julio del 36 y el 15 de diciembre del 76 me parece algo así si pero que lo que donde iba yo pero no que te interrumpa es que a todas estas cosas actos que van haciendo y llegamos a fripes esto y sigue en esa línea siempre van siempre van en la misma dirección claro es que el firmante porque podría haber dicho oye pues no firmo o que me informen más o asisto como decíamos en el programa anterior asisto pido asistir a presidir el consejo de ministros tan importante como una amnistía a los que están rompiendo España hay una situación más importante que deba existir no lo pidió claro claro es que entonces no en la amnistía del 77 existía la UCD que todavía se podría decir pero es que ahora mismo no hay nada que se le parezca claro es que ni el PP ni el PSOE tienen nada que ver con aquellos partidos del 76 y bueno lo que me parece todavía mucho más nauseabundo es que en ese discurso del 23 de o sea creo que es el 23 de diciembre del 17 o de octubre del 17 ah dices con motivo del rey fue unos días después del 1 no que te digo del 1 de octubre me refiero sí efectivamente la intervención de Feliz es esto esa deslealtad inadmisible de la generalidad como en ese gesto de potencia, de poder como de querer enfrentarse a ese dispendio secesionista pues poco 4 años después lo tiene firmando estos indultos es que es nauseabundo es que es la forma de decir ahora sí que te has retratado pero de una forma magistral pero esto no tendrá repercusiones porque seguro que se lo por eso digo que ningún partido de la derecha que está en el unísono en el fondo si te vas fijando prácticamente aunque por caminos distintos van al unísono que a la izquierda nadie está diciendo nada es culpable de traición a España clarísimamente eso digo yo vamos yo voy a poner un ejemplo quizá más cercano y puede parecer algo trivial pero creo que es muy revelador y es que el monarca actual Felipe VI el jefe del Estado es uno de los asiduos de ese circulito de colores en la sociedad que bueno pues es de alguna manera la promoción de esa agenda 2030 que contiene unas medidas verdaderamente terribles totalitarias distópicas y sobre todo por resumir van contra la soberanía y la identidad nacional para diluirnos en ese magma del globalismo entonces es bastante grave que quien debería defender quien debería ser un símbolo de la nación de su unidad de su permanencia esté portando ese símbolo y promocionando ese tipo de políticas que van contra la misma esencia de España como nación así es y creo que quienes le aplauden y están viendo esto al rey con el simbolito con el simbolito de los que quieren que no seamos una nación quieren que no tengamos soberanía quieren que no tengamos capacidad de decisión ni económica ni política quienes ven al que debería ser el referente del estado con ese simbolito y le siguen apoyando y le siguen alabando y demás creo que están o muy confundidos o que tienen mucha jeta y nos están tomando mucho el pelo yo creo que la versión 2 es la suya tienen mucha jeta viven de esto son gente que vive del sistema y el problema del fondo es el sistema y hay que acabar con él ninguno de los que están ahora mismo en el candelabro como decía aquella va a hacer nada ni nadie va a decir nada y te van a lavar el cerebro con el apoyo del ejército diciendo que es lo que había que hacer que no que íbamos a hacer sino eso es digamos lo menos malo que íbamos a hacer porque claro que queréis que hagamos ya donde nos habéis traído habéis traído vosotros lo que nos ha puesto en esta decisión sois vosotros o sea que yo digo ahora mismo que con esta situación no queda otro remedio que lo que sea es debido a vosotros evidentemente además es claro y palmario que el rey es la figura que es y que está ahí para lo que está que no es un rey ninguna de las monarquías que hay ahora mismo en Europa se podría decir que en los indultos está claro que si tienen competencia sí, sí, sí yo me remontaba al siglo XVI pero sí, pero de ejemplos de indultos pero de legislación y las competencias que le dan al rey en Inglaterra en Reino Unido están claras en Bélgica están muy claras la figura del rey Juan Carlos y la de su hijo es prácticamente la misma es algo continuista o sea es una figura puesta ahí a dedo o sea no a dedo por supuesto pero vamos que lo que hace lo hace por el yo diría que sí que puesta a dedo por Francisco Franco es una cosa que quería comentar o sea que en realidad hablabas de Henry Kissinger cuando estuvo aquí en España que una de las investigaciones y demás no me refería a Henry Kissinger pero sí eso fue cuando cuando se entrevistó con Carrero tuvo mucho que ver se habla incluso de que en el gobierno de la república se cedía aunque estoy haciendo saltos un poco históricos pero se cedían las plazas de Vigo es el golpe continuo a la soberanía lo que decía Carlos hace un momento por eso que todo va en la misma línea desmembrar España de integrarnos en un globalismo que efectivamente diluye la soberanía española y nadie defiende España y luego con el silencio cómplice y con el silencio canalla de todos los partidos que en uno es entendible pero en los de la derecha que está todo el día con que España con no sé qué y que en sus constituciones y constitucionalistas mudos y más callados que una momia de la dinastía lees cualquier artículo de la prensa internacional y alaban el indulto como si hubiera sido claro yo me acuerdo que en una tertulia le pregunté a Fernando Paz que estaba de ponente y le pregunté le dije ¿y la Unión Europea? no, la Unión Europea no va a hacer absolutamente nada porque es una cosa que es de carácter interno y que no va a meter los pies en ese charco está claro pero vamos a hablar que es acortulo de la Unión Europea cambiando un poco de tercio habréis leído y habréis es de hoy y de ayer las noticias las manifestaciones que está habiendo en Cuba Cuba que es un régimen que está siendo está lavado por parte de los ministros que están ahora mismo en el gobierno y por supuesto por la izquierda y por la izquierda incluso del PSOE que somos uno de sus socios comerciales fundamentales hombre y de todos los hoteleros que están por ahí a base de dar dinero al gobierno porque no se paga a los que trabajan tú pagas al gobierno y el gobierno distribuye a los trabajadores que utilices locales pero bueno pero las manifestaciones en Cuba está habiendo grandes enfrentamientos ya les han seguro que va a haber muertes de un momento a otro si no las está habiendo ya ¿no? yo soy tremendamente escéptico con esto y ahí está lo de Europa por eso me ha salido lo de perdón sí lo que está pasando en Cuba está siendo muy celebrado en redes sociales por gente del mundo ultra y neoliberal estos anarcocapitalistas y demás pues bueno prácticamente están haciéndonos creer o haciéndonos ver que es el fin del comunismo el fin del comunismo en Cuba ojalá ojalá fuera así pero yo lo veo francamente complicado por varios motivos para empezar porque el aparato represivo de la dictadura cubana de la dictadura comunista cubana está vamos muy en forma y me parece que no es tan sencillo no solo policía y ejército hay una muy mala costumbre que ha envenenado a una sociedad que tiene necesidades físicas tiene hambre físico y es que el vecino a veces es muy solidario con el vecino y ayuda mucho al vecino y son absolutamente ingeniosos para solventar sus carencias pero hay veces que el vecino chivatea al vecino a las autoridades para tener un cazo más de arroz o para esperar un poco menos de cola para recibir ese alimento subvencionado entonces claro entonces han creado entre los propios cubanos ese ambiente de delación yo creo que por ese lado es francamente complicado la dictadura sigue estando fuerte a nivel de aparato policial militar represor etcétera pero está Estados Unidos está la Unión Europea claro es que esto es lo que a mí me hace estar muy mosqueado por supuesto que hay que hablar del bloqueo por supuesto que hay quien utiliza el bloqueo para excusar de cualquier responsabilidad a la dictadura comunista yo creo que hay que saber observar las dos cosas pero centrándonos un poco en estas protestas es que últimamente han pasado demasiadas cosas en el entorno de Hispanoamérica hace muy poquito en Colombia estaban en una situación prácticamente de preguerra civil en Perú como acabas de mencionar Nacho después de unas elecciones absolutamente polémicas con un recuento extrañísimo se produjeron también unos enfrentamientos francamente extraños al lado de Cuba en Haití un grupo mercenario acaba de asesinar al presidente entonces creo que hay una inestabilidad en esa región que me hace ser posiblemente provocada claro muy desconfiado en cuanto a la supuesta espontaneidad de todas claro de todas estas Argentina efectivamente suma y sigue entonces creo que estamos en un momento de convulsión creo que esto se parece mucho a revoluciones de color que hemos visto en otras partes del mundo y que incluso aunque los cubanos consiguiesen acabar con ese régimen comunista al final los que iban a recoger los beneficios iban a ser esos los que están en Miami no los cubanos que están ahí jugándose cárcel torturas represión hambre y demás entonces a mí lo siento mucho pero tengo que ser muy escéptico con lo que está pasando es que además lo que decía Carlos es que es verdad porque dice muy bien es que el pobre pueblo cubano está sufriendo realmente la dictadura en sus carnes claro la solución es un susto o muerte porque salieron de un lupanar de un sitio que era lupanar en sede de medio de la mafia que controlaba Estados Unidos de punta a cabo vivían mejor es verdad pero a base de ser siervos bien pagados del amo americano con eso sale la revolución que en el 59 es cuando toman el poder Fidel Castro en principio dice joder ya se quitan estos de en medio y les han metido en muerte claro pero ahora dice salen de ahí y vuelven a a qué a ver hoy he visto una pancarta estamos en lo mismo que la tercera vía que defendemos los que estamos aquí es que es evidente pero bueno veía un noticiario no suelo verlo porque no me interesa absolutamente nada pero veía la pancarta del socialismo nos está matando en fin el socialismo lleva matando a gente desde hace siglos o por lo menos un siglo y pico es curioso y además es importante que la gente tenga claro que la dictadura comunista de Cuba pasa un poco como en Venezuela no se sostiene por las buenas o sea es que hay una inyección de capital de organizaciones y estados que no están el cerco no es verdad por ejemplo veo que tenemos poco tiempo pues dinero que va a las oficinas de asuntos internos al Comité Provincial de La Habana a la Federación de Mujeres Derechos Humanos y demás esa es la situación que hay ahora mismo no es otra bueno pues vamos a ir acabando para que luego no nos pille el toro yo si me permites Nacho voy a ser muy breve tratando de dar unos retazos de qué es lo que hay de diferente o de llamativo en la situación de Cuba que he observado en diferentes medios de comunicación y lo primero es que después del gobierno de Donald Trump y de la crisis económica que ha conllevado el COVID y la crisis turística el régimen cubano tiene muy poca entrada de divisas y eso le hace mucho daño al propio régimen y por supuesto a la población Donald Trump había establecido un veto ¿no? si estableció un veto de forma que los cubanos que están viviendo en Estados Unidos unos porque son exiliados políticos y otros porque han ido allí a buscarse a buscarse el pan y a tratar de ayudar a sus familiares no pueden enviar esas remesas de dinero que eran tan necesarias y que marcaban a veces la diferencia entre la supervivencia para esos cubanos que están en la isla y además el frenazo del COVID al turismo que era el otro suministro de divisas para el régimen y además de trabajo en unas condiciones que no hace falta que expliquemos por lo precarias y lamentables e injustas en comparación con lo que pasa en esos resorts al fin y al cabo esto parece también un argumento liberal pero bueno al fin y al cabo cuáles son los papeles de Rusia que bueno claro evidentemente Rusia no es la antigua urs y China estas dos circunstancias crisis del turismo y el frenazo a la entrada de divisas desde Estados Unidos efectivamente sí que marcan una diferencia con respecto a otras protestas en años anteriores y también creo que es una cosa muy curiosa justo cuando acaba de matar un grupo de mercenarios al presidente de Haití que dicen que se negó a suministrar vacunas de AstraZeneca que hay de otras potentísimas farmacéuticas cuáles tienen nada más y nada menos que dos vacunas desarrollados por ellos mismos aunque les está costando muchísimo distribuirlas en un principio controlaron más bien la situación del COVID controlaron medianamente bien en este momento creo que se está desbordando también allí pero cuáles cuentas con dos vacunas una de ellas además se llama Soberana que esto es muy propio del régimen y que esto lo cierto es que yo reconozco que me hace gracia y la otra no recuerdo el nombre pero son vacunas propias no van a depender en absoluto de las farmacéuticas y de las multinacionales y justo en este momento juntándose estas dos cosas sucede este tipo de protestas sinceramente creo que no es tan espontáneo Yo voy a esperar sobre todo al papel de China porque claro es el primer socio el socio fundamental Bueno, vamos a ir vamos a ir Pablo vamos a ir acabando bueno, antes de nada despedirme de vosotros muchas gracias por haber venido Pablo y gracias Carlos y hasta una próxima ocasión de recordaros que el día 19 de julio del 36 pues hubo un alzamiento nacional y en el Madrid pues los patriotas se refugiaron en el cuartel de la montaña como homenaje a todos los caídos y fusilados en aquel asalto al cuartel de la montaña pues en el templo de Debot como todos los años el día 19 hay un acto a las 9 de la noche que organiza y convoca la hermandad de la vieja guardia a la que se suman Falange Española de las Jons y la Falange os esperamos allí a los que estéis en Madrid claro y los que no pues como que lo veáis en los en los vídeos que se colgarán muchas gracias a todos fe ciega en el triunfo y un fuerte arriba España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!